Ahorita despertí, mis hijos me guardan, que sea un poquito de agua, ya no, ya casi no, ya casi no llevo agua a mis hijos, pero todos modos ahí. No aguanto la cena. Gracias a mis hijos, que sea un traguito, nada más solo mojese la boca a usted, un poquito de agua que, ay mi chiquito, ay Dios mío, ay Dios mío. Déjame tu padre, primero, amé Señor, que le damos la levición, que le damos la levición a esta iglesia, pará Dios. Ayúdanos, Papay Tolito, porque Dios quiere pisar, ayudarle a este camino. Nosotros entramos aquí, Señor, Tú sabes nuestra necesidad Padre, en tus manos pongo Padre, la vida de todos mis hijos. Es así es Señor, gracias, yo sólo me voy a enjuagar mis hijos. vamos la última la última que nos queda hermanito yo voy a agarrar sus otros dos hermanitos y levantarte mi hijo y se me desmayó es que el de que rato decía que no aguantaba la seda ay Dios mío levantarte mi hijo y como tendrá el pulso muchachito santo Dios mi hijo levantarte ay señor dale fuerza dale fuerza mi hijo padre santo para que pueda reaccionar mi hijo mi hijo ay mi hijo tomate un poquitito de agua ay Dios mío que eres saludable papá vamos y vamos espérense mi hijo lo voy a levantar ay hijo levántese mi hijo sea fuerte agarra ese hermanito agarra ese hermano ay pero ya vamos a llegar sinceramente Dios pero tenemos que ay mi hijo levántela el agua pura papayito ay Dios ay mi hijo como se hizo mi hijo la cara que vamos a ir juntos cuando oigamos que un ruido por ahí de la migra corramos yo voy a dar la vida por ustedes yo no me respiro de ustedes siempre vamos a ir juntos cuando oiga un ruido de la migra ay me avisan ya les dije ya ay Dios ay mis hijos yo ya no aguanto yo ya no aguanto yo ya no aguanto señor dame fuerza dame fuerza papayito para poder llegar para poder llegar donde vamos a ayudar cierre sus ojos mi hijo oh hijo de mi madre dame fuerza solamente tu nos puedes ayudar en este momento solamente tu nos vas a dar esa fuerza esa fortaleza que nosotros necesitamos Dame fuerzas, papá, para poder continuar este camino. Gracias, Señor, sigamos, mis hijos. Siempre tomemos en cuenta, en cuenta, mis hijos, que solamente Dios es el único. Usted es mi varoncito que me acompaña, este más grandecito, mis niños. Ay, Dios, ya lo aguanta, mi hija. Me siento que mejor me lo voy a echar a ti. Ay, yo siempre con mis niños, así, astuto. Ay, mi hijo, que tiene ganas de arrojar. Ay, Dios, tiene ganas de arrojar, mi hijo. Ay, Dios. Ay, Dios, ay, Dios, ya lo aguanta. Ay, Dios, ya lo aguanta. Ay, Dios, descancemos un poco porque no lo aguanta. Ay, Dios, descancemos, descancemos por aquí, aquí, aquí nomás, descancemos un poco. Porque yo siento también que ya me voy a desmayar. Siento que ya no aguanta. Ay, Dios, ay, Dios, ay, Dios, mi hijo, Padre Santo. Que Dios, Dios, ay, Dios, no nos ayude. Toma tu agueta, mi niño. Ay, mi niño, le dio un catarro que era loco. Mira cómo tiene sus mojitos, mi muchachito. Ay, sus mojitos, papá. Suena el señor. Ay, Dios, hasta está malo mi niño. Se me enfermó, pero que le vamos a hacer, mis hijos. ya vamos a llegar a tener un poquito de agua a su hermanito mamá ya no hay agua ya miren ya no hay agua que vamos a hacer mis hijos no quiere esto en su traguito usted otro poquito usted no quiere le lavo su cabecita le echo aquí en su cabecita un poquito no usted no va a querer otro poquito de agua en él yo voy a tomar un poquito ay dios ya no hay agua en mis hijos sigamos continuemos porque si no nunca vamos a llegar ay dios mio me vas a ayudar mi hijo vámonos pues ay mi niño ay mi niño está muy débil ay mira como tiene su estomaguito ve nada no ha comido mira mi hijo se nos terminó la comida se nos terminó todo lo que vamos a hacer pero todo modo de llegar tenemos que llegar ay dios mio mi niño se me desmayo levantate papito levantate no tengo agua para echarle ay dios mio ya está volviendo ay dios ya está volviendo ay levantate mi amor ay dios mio pues vámonos sigamos ok vamos 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 ¡Ay no veo problema! ¡Ay todo bien, papá! ¡No marco, papá! ¡Tú me ofiste mamá! ¡Tú me ofiste mamá! ¡Tú me ofiste mamá! No, 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 no. No, no, no. No, no.